¿No me oyes, pastora? No, no te oigo. Yo sí te escucho, Manu, que tiene que ser su casco. Yo a vosotros no... A ver si ahora... ¿Me escuchas? ¿Sigue sin escucharnos? ¿No? ¿Ahora, pastora? ¿Ahora? Ahora no te escucho. Ah, ahí estás. Enciende el micrófono tú ahora, pastora. A ver, ¿ahora sí? Perfecto, sí. Ah, vale, ¿por qué no te oigo con los cascos? Qué raro, ¿no? Las cosas de la plataforma esta que tiene sus... sus problemas. Vale, pues vamos a esperar un par de minutillos que se terminen de incorporar más participantes y comenzamos. ¿Los participantes están todos online o hay...? Sí, a ver, además tenemos la innovación de que aparte de los inscritos en el curso, que son unos 30, son todos, es todo online, tienen la posibilidad de seguir el curso bien sincrónicamente o incluso de acceder un poco más tarde a las grabaciones. Entonces, estamos con entre 15 y 20 asistentes, pero luego hay otra serie de alumnos que van siguiéndolo asincrónicamente. De hecho, yo les sigo diciendo, cuando nos vean, no sé si se está grabando todavía, que envíen preguntas o cuestiones si tienen a mi correo. Vamos a tardar un par de minutos más. El orden de intervención, ya lo he dicho, voy a empezar yo con una pequeña introducción a la cuestión, después le daré la palabra al profesor César Rendueles y a continuación terminará Pastora y abriremos un turno de debate e intervenciones por parte de los participantes y contestaremos según nos... Un momentito y empezamos. Y comenzando. Vale. Bueno, buenos días, ya, bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Vamos a dar paso a la segunda mesa del día, del segundo día del curso, que hemos titulado Pensando en alternativas postcapitalistas. En la programación inicial del curso estaba previsto que íbamos a ser cuatro ponentes, y va a estar también con nosotros la catedrática Montserrat Calcerán, de la competencia de Madrid. Finalmente no ha podido participar por cuestiones de, bueno, de organización vital y demás. Se ha disculpado mucho, es una pena que no podamos contar con ella. Pero bueno, entonces, como vamos a funcionar en esta sesión, yo voy a hacer una pequeña introducción acerca de algunas cuestiones en torno a las que estamos pensando o dando vueltas. También han salido muchas de ellas, tanto ayer con el profesor Boaventura como hoy en la mesa de comunicación. Espero no ser reiterativo o también con lo que vaya luego a contar el profesor Rendueles, pero también creo que la reiteración también indica la importancia de algunos debates o de algunas cuestiones. Ya digo, va a ser breve y luego le daremos la palabra a José Rendueles, de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los pensadores o uno de los escritores que está planteando, en mi opinión, los debates muy certeros acerca de diferentes cuestiones, desde su famoso libro de sociofobia, su análisis de las cuestiones de desigualdad y, bueno, y también otros temas que, otras actualizaciones, visiones del marxismo, quizás poco ortodoxas, pero creo que muy, muy interesantes y que nos va a dar una visión, creo que para mí vital también para comprender esta idea del poscapitalismo o de las alternativas que podamos pensar desde la teoría. Y en el otro, por el otro lado, la activista, la abogada gitana y sindicalista Pastora Filigrana, que es una persona que tengo el gusto de, además, de conocer hace mucho tiempo y compartir con ella algunos espacios y que, bueno, que en los últimos años, pues también está haciendo una tarea muy importante desde el activismo, tanto desde el activismo gitano como desde el activismo también con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, las mujeres, ahora, proyectos que están llevando a cabo con las mujeres migrantes en los campamentos de la CESA de Huelva y otras muchas iniciativas que ella nos puede contar también desde la práctica. Esta quizás es una de las mesas, aunque ayer tuvimos también en la de ecología algunas cuestiones interesantes, una de las mesas menos ortodoxas en cuanto a marxismo, en cuanto a... Mañana vamos a tener una buena dosis de ortodoxia en la mesa de la crítica de la economía política en el post-COVID y yo me he querido centrar en este caso, o la introducción que yo quería hacer, y más en torno a las cuestiones acerca de la idea, de esta idea que ya se ha repetido, que ya el profesor Boaventura lo comentó y también lo comentó ya, esta idea de que es más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y cómo si esta idea sigue siendo válida, este pensamiento que no se sabe si Rompeos Kiseko o Jameson, está en disputa quién es el dueño de esta frase, pero si esto sigue siendo así después del COVID-19, después de la pandemia del COVID-19, donde hemos visto, si no cercano, si posible, el fin del mundo como lo conocemos, gran confinamiento, todas las cuestiones de desastre, de un pandémico, donde hemos situado, y cómo eso interactúa o dialoga con la idea del fin del capitalismo y demás. Entonces, la pregunta que yo, lo que tengo son preguntas, no tengo ninguna respuesta, por eso también hablo de una introducción, si la pandemia es un acontecimiento, o ha sido un acontecimiento, está haciendo, porque no está cerrado, capaz de alterar el sentido histórico, en la idea de lo que también Badiou define como acontecimiento, si ha sido capaz de alterar este sentido, y si estamos más cerca del fin del capitalismo, incluso de la idea del comunismo, pero aquí creo que no voy a entrar, porque sería entrar en demasiadas complejidades, después del COVID-19 que antes. Esas son las ideas en torno a las que yo quería o he estado pensando para plantear como introducción. Bueno, esta frase del fin del capitalismo, yo creo que se puede embarcar dentro de una idea, que es la idea del realismo capitalista, que surge de la misma idea contrarrevolucionaria del neoliberalismo. El neoliberalismo, el epígrafe de Tina, de There is not alternative, no hay alternativa, que emergió de las doctrinas neoliberales, es una relación también a la profunda derrota cultural de los sucesos de los años 60 y 70, de los mayos de 68 y todo lo que vino después, con sus críticas y sus sombras, pero sí ese momento de emergencia de alternativas en Europa occidental, desde Italia, Alemania, Francia, pero también de otros sucesos que pasaron en otras partes del mundo, también con su crítica de la revolución cultural en China o de, ya más posteriormente, el fin de la experiencia del campo socialista y esa idea del fin de la historia de Fukuyama que planteaba, como ya sabemos, que la democracia liberal y el sistema capitalista habían triunfado y no había nada más allá. Todas estas ideas del realismo capitalista son ideas profundamente contrarrevolucionarias, digamos, en oposición a las propuestas de superación del capital. Pero que un pensamiento como es el neoliberalismo de venga hegemónico no significa que no existan resistencias. Entonces, el famoso hilo rojo, la idea de las luchas interconectadas que vienen de los años 60 o vienen de los años 40, podemos hacer un hilo rojo desde los partisanos hasta los centros sociales, por ejemplo, en Italia existe, ¿no? No se ha perdido la memoria de esas luchas. Y hoy, además, es un día especial para mí, todos los años lo es, este año más, el 20 de julio, se cumplen 20 años de los sucesos de Génova, del G8 de Génova, donde cientos de miles de personas se plantaron frente a las instituciones globales del G8 y donde se gritaba, ¿no? Somos millones y el mundo no es vuestro, ¿no? Se discutía hace 20 años ese consenso del realismo capitalista, que fue, además, reprimido con mucha intensidad y violencia por parte de las fuerzas estatales, en este caso. En este sentido, los análisis que se vienen haciendo nos hablan de que el capitalismo, a pesar de ese realismo, ¿no?, que plantea que no tiene alternativas, se enfrenta a diferentes crisis, que son crisis terminales, el cambio climático, lo hablamos ayer, los efectos del calentamiento global, la insostenibilidad del modelo de producción, quizás la más evidente, la escasez de recursos para mantener el sistema, la energía, hablábamos ayer también del pico del petróleo, de la dependencia de los combustibles fósiles, del cada vez más escaso acceso a materias primas, el tema del agua, que también ayer Leandro del Moral nos dio una visión muy completa, también un mayor envejecimiento de la población y un aumento de las dinámicas de desigualdad y pobreza, al mismo tiempo que se producen fenómenos de acumulación capitalista cada vez en menos manos. Esta contradicción del capitalismo, que explotó ya de una forma muy definitoria, con la crisis del 2008, que puso en cuestión el modelo de acumulación capitalista, pero ante el cual se dieron dos tipos de respuestas, la respuesta por una parte estatal y la respuesta austericida, con las políticas de recortes de los derechos sociales y todo, cómo impactó eso, cómo sigue impactando todavía en la precarización, en la vida de las clases trabajadoras y de las personas con menos recursos, y, por otra parte, una rearticulación del capital, también en la búsqueda de la maximización de la tasa de ganancias, de seguir capturando el valor producido socialmente y la emergencia, ya también se ha hablado de este capitalismo de plataforma o de esta forma de también extraer valor de la cooperación social mediada, mediada a través de las redes, mediada a través de los mecanismos de comunicación, que hemos comentado en la mesa anterior. Entonces, ante este escenario, a partir de 2008, aunque evidentemente siempre las ha habido, como hemos dicho, se empieza a surgir una creciente literatura, desde posturas ya más allá de la postura clásica marxista, sobre la necesidad de plantear horizontes más allá del capitalismo, basadas bien en el anuncio del colapso medioambiental, toda la idea del decrecimiento, todas estas cuestiones de parar, y de lo que ya hablamos también ayer, o también otras visiones mediadas por el tecnotopismo, sobre el aceleracionismo, ese futuro esperanzador que tiene la humanidad con el desarrollo de la tecnología, ¿no?, aquí, y de la cooperación social, vamos a subir los libros, y en torno a lo que estoy también intentando trabajar o hacer alguna idea, ¿no?, de qué líneas en común tienen estas propuestas, no sé si recordáis o conocéis el libro, un libro muy famoso de Paul Mason, que es un periodista británico de izquierda, pero tampoco que sea un radical, ¿no?, sobre el postcapitalismo, las propuestas últimas que ha salido de Aaron Bastani sobre tecnocomunismo, perdón, incluso las últimas aportaciones de Eric Olin Wright, que quizás está en posturas menos tecnotopistas, pero inciden a todas a grandes rasgos en ideas como la necesidad de reformas fiscales progresivas, la renta básica universal, fomento de formas de economía no capitalista como la economía social, la cooperación, la apuesta por la automatización, todas estas cuestiones que, si bien, y luego quizás lo vamos a ver, son fundamentales en la construcción de un ideal anticapitalista, también plantean algunas cuestiones, ¿no?, a la hora de la dialéctica entre el Estado y la comunidad. Después, como alternativas postcapitalistas, también tenemos las realmente existentes, ¿no?, o anticapitalistas, podemos decir, las experiencias estatales que han mostrado sus límites, América Latina, no estoy pensando en las apuestas estatales. Dentro también de la lógica del imperialismo, nos han sido todas las experiencias, y bueno, hay casos de Cuba que estamos ahora viviendo tan carne viva, ¿no?, es un ejemplo más de la dificultad de plantear horizontes anticapitalistas o no capitalistas dentro de la lógica imperialista, ¿no?, el bloqueo o el constante ataque por parte del imperio, pero también lo que lleva sufriendo Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia y otras cuestiones, ¿no?, que han mostrado los límites dentro del marco global del imperialismo y también, por otro lado, la dificultad o la imposibilidad de salir, ¿no?, de la lógica, y esto China es el ejemplo también más claro, de la economía global de mercado, ¿no?, de cómo superar ese límite, ¿no? Después existen también las alternativas no estatales, aquí las más conocidas, ¿no?, las propuestas del EZLN en Chiapas, se habló también ayer de Rojava en Kurdistán, son, al fin y al cabo, comunidades en resistencia, ¿no?, con, evidentemente, son lugares donde se superan, se plantean estas, las lógicas capitalistas, pero al mismo tiempo son también focos, ¿no?, de resistencia, pero cercados, nunca mejor dicho, por la guerra y por la violencia. Pero también yo quiero incidir a partir de 2008 la emergencia de alternativas comunitarias, ¿no?, de la construcción de lo común, de experiencias como la obra social de la PAC, como otras experiencias de autoorganización social, que si bien no se salen del marco, al final, de la sociedad capitalista, sí que plantean la posibilidad de hacer cosas diferentes o de construir a través de la cooperación social fuera de la lógica del mercado. En esta idea surge la pandemia del COVID-19, ¿no?, cuando está en juego, ¿no?, la recuperación de la crisis anterior o cuando incluso se estaba hablando de una nueva recesión, de una crisis de producción, pues surge la pandemia como un acontecimiento que produce, y así lo explicó muy bien ayer el profesor Guaventura, un cierre. Una parte, un cierre securitario, ¿vale?, se hace gala del lenguaje bélico, estamos en una lógica de guerra contra la pandemia, pero es una guerra, o sea, es un cierre, como decía, securitario, en el sentido de que lo que se defiende es la seguridad, pero no se plantean un cierre capitalista, o sea, un cierre poscapitalista. ¿Qué quiero decir con esto? En tiempos de guerra se suspende, lo que dice la teoría, se suspende la lucha de clases, ¿no? Los burgueses se incorporan al ejército, los trabajadores también, se pone la producción al servicio de la guerra, los intelectuales se dedican a hacer campañas de propaganda para animar a las tropas, digamos, todo esto no se ha dado durante la pandemia, ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos hablado mucho, ¿no? La diferencia de cómo ha impactado la pandemia entre las clases sociales, quienes han podido teletrabajar desde casa, quienes han tenido que ir a trabajar, a tirar la basura, a recoger el alimento, ¿no? A limpiar las calles, ¿no? Como eso, ¿no? O, bueno, o a curarnos en los hospitales, ¿no? Cómo ahí se ha visto una clara diferencia y una contradicción de clases fundamental y cómo también la idea esta de que era una guerra de la humanidad contra un virus, tampoco se ha dado, ¿no? Las diferencias estatales entre los intereses de la industria farmacéutica, también ha salido la no liberación de las patentes, la desigualdad, la vacunación, la extracción de recursos por parte de los grandes monopolios digitales, ¿no? Pues ha marcado un cambio muy, una diferencia muy importante entre quién gana y quién pierde, ¿no? Con esta pandemia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial y ya para ir concluyendo, ¿se proponen alternativas? ¿La pandemia nos propone o nos hace pensar en alternativas más allá de este cierre seculitario, más allá de este cierre capitalista? Evidentemente, ha puesto la pandemia encima de la mesa dos cuestiones, entre otras, ¿no? La importancia de la comunidad, la importancia de creación de lazos comunitarios, de cómo, al final, quienes nos hemos ayudado, quienes hemos sido capaces de encontrarnos, ¿no? Ha sido a través de la comunidad, a través de la creación de relaciones. Y, por otra parte, la importancia del Estado como expresión política de esa comunidad. Frente al Estado capitalista, garante de los beneficios empresariales, o como decía Marx, ¿no? Ese consejo de administración de los capitalistas, de la burguesía, el Estado como proveedor de servicios públicos, el Estado como protector, el Estado como defensor o expresión política de la comunidad, ¿no? Esa dialéctica creo que es la que ha estado operando, ¿no? Y creo que es la tarea que tenemos por delante, es ver cómo construimos esa idea contrahegemónica de ese Estado protector, de ese Estado como expresión política política o de los servicios públicos como elemento fundamental, ¿cómo lo convertimos en expresión política, ¿no? Que también es una de las cosas que ayer le preguntaban a algún ponente, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Hacia dónde ir? ¿No? Pues yo creo que una de las cuestiones pasaría por articular políticamente, y eso no es fácil y las ideas políticas pueden estar bien, pero luego su traslación, ¿no? Realmente el discurso, ¿no? Evidentemente uno no está solo en el campo contando su discurso, se enfrenta a otros discursos, a otras lógicas de poder, muchas veces, con mucha más capacidad de implantación que las nuestras, pero creo que por ahí es por donde tienen que ir algunas de las ideas. Y ya termino, ¿no? y le voy a dar la palabra directamente a César para que plantee, ¿no? En torno a estas cuestiones y o a lo que él haya previsto sobre el tema que le planteamos de alternativa poscapitalista tras la pandemia nos dé su visión. Así, si quieres, César, adelante. Hola, no sé si me oís ya y me veis con sí, bien, con claridad. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Pastora, también, que andarás por ahí, por supuesto, al resto de personas que estáis siguiendo esto en directo o, bueno, en diferido cuando queráis verlo. Bueno, he pensado que, dado el título de esta mesa redonda, de este coloquio, era casi inevitable comenzar haciendo un pequeño homenaje a Eric Colin Wright, uno de los nombres que ha mencionado Manuel en su intervención. Eric Colin Wright, como sabéis, murió en 2019 y publicó en España un libro póstumo el año pasado. He pensado eso, pues que era casi obligado a hacer un pequeño homenaje no tanto a su labor teórica en torno al análisis de las clases sociales, que fue, como sabéis, importantísimo, sino más bien a su proyecto de utopías reales, que fue también, como la otra pata de su labor teórica, fue un proyecto larguísimo que le ocupó durante varias décadas. Los inicios del proyecto de las utopías reales se remontan a los años 90 del siglo XX, del siglo pasado, en un contexto muy marcado por el derrumbe de la Unión Soviética, el triunfo de la globalización neoliberal y una cierta bajamar de los movimientos anticapitalistas. Fue un momento en el que, bueno, mucha gente se volvió a interesar por las utopías, recuerdo el caso, por ejemplo, de nuestro país de Paco Fernández Weyton. Pero, lo característico del proyecto de Eric Colum Wright es que él entendía esas utopías postcapitalistas no como un horizonte normativo, sino más bien como un proyecto de ingeniería social. por usarse una expresión que suele tener un cierto carácter peyorativo, pero que Eric Colum Wright bueno, pues entendió en un sentido positivo, que, digamos, que él aspiraba a que aquel lema de los movimientos alternativistas, no os acordáis, Otro mundo es posible, bueno, un lema que se ha repitido, hasta la saciedad, ad nauseum, que ese lema no fuera solo una máxima moral, un lema más o menos abstracto, sino el resumen de un programa concreto y sobre todo practicable. un elemento muy importante, un elemento sociológico muy importante de ese proyecto de Wright es que los grandes modelos macrosociales, nuestros modelos de sociedad, nuestros modelos políticos de sociedad, se entienden mucho mejor acudiendo a la metáfora del ecosistema que no a esa otra metáfora más tradicional del organismo. Porque un giro estratégico, bueno, que nunca tematizó mucho Wright, pero que de alguna forma marcó pues todo ese devenir teórico, fue la idea de que las sociedades no son sistemas completamente integrados, perfectamente coherentes, sino que en esa cosa bastante indeterminada en el fondo que llamamos sociedad, siempre hay elementos contradictorios, siempre hay elementos polémicos, inequílidos ambientes, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, es una utopía real inevitablemente ser algo incompleto, algo polémico. Pero básicamente también implica que aquí ahora en nuestras sociedades capitalistas podemos descubrir estrategias, modelizaciones postcapitalistas, prototipos, lo que podéis decir así, de utopías factibles, practicables. Y algo muy importante del proyecto de Erick que a mí me parece me parece que es algo que merece la pena siempre tener en la cabeza cuando se habla o se piensa en posibilidades de sociedades postcapitalistas, es que él entendía estas estrategias postcapitalistas presentes ya aquí en nuestras sociedades capitalistas no como demostraciones de la inevitabilidad de la revolución en marcha siguiendo una típica falacia de la composición una falacia de la composición es por ejemplo cuando unimos una huelga general en Eslovaquia un movimiento social en Estados Unidos dos casas ocupas de Italia y tres manifestaciones en Francia y nos sale la revolución mundial no es verdad simplemente estás sumando acontecimientos independientes y desgregados e inventándote un proceso global en marcha Eric Cullenwright no entendía estas microexperiencias de esta manera no pensaba que fueran demostraciones de un proceso teleológico inevitable o en marcha sino las entendía de una manera más modesta pero a mi juicio también más interesante eran elementos de ruptura limitados que no necesariamente pueden ampliarse siempre que no siempre pueden generalizarse tampoco pero que a veces sí a veces pues dependen crucialmente de su inserción en un ecosistema capitalista pero otras veces no y lo que le interesaba era justamente separar analizar cuáles de esas experiencias eran más prometedoras utilizables y replicables y cuáles otras bueno pues tenemos menos futuro el recetario de utopías reales que Eric Cullenwright fue elaborando era muy heterogéneo e incluía ejemplos muy diferentes pues por ejemplo experiencias de democracia asociativa proyectos de renta básica presupuestos participativos el uso del sorteo en distintos procesos políticos también cooperativas le interesaba mucho por ejemplo la cooperativa mandragón en el estado español como un ejemplo muy interesante autoorganización de los trabajadores le interesaba también la producción colaborativa de conocimiento en la red experiencias de apoyo mutuo no mercantil en general era un catálogo muy desigual muy heterogéneo como decía y esa es una de las críticas que se le que se le han hecho muy a menudo porque algunos de esos proyectos son muy ambiciosos y otros bueno pues casi ridículamente modestos lo interesante no obstante yo me parece que es una moraleja importante a la hora de pensar en otros casos y en los usos que hagamos a esos ejemplos la estrategia de Erickon Enright era no tanto centrarse en el éxito empírico actual de esas iniciativas pensar pues eso la cooperativa Mondragón ha sido tremendamente exitosa vamos a centrar en ella eso no era tanto lo que le interesaba más bien lo que trataba era de diseccionar esas distintas iniciativas fueran muy ambiciosas o muy muy comprender sus elementos institucionales y pensar si podían esos elementos replicarse a veces reordenarse ampliarse y bajo qué condiciones podían darse sus procesos en concreto Wright siempre intentaba distinguir tres dimensiones de todas esas propuestas en primer lugar si eran deseables normativamente si realmente debíamos apostar por ellas en realidad pues no eran deseables políticamente en segundo lugar su viabilidad técnica si esos elementos se podían reconstituir en otros contextos se podían ampliar eran escalables y por último si eran factibles políticamente hoy voy a hablar un poco más de este último elemento de la factibilidad política antes de eso quería comentar simplemente que yo creo esta estrategia de Eric Crane Wright esta estrategia teórica es muy razonable y yo creo que muchas veces no la aplicamos al pensar en las alternativas poscapitalistas o sea Wright insistía en que las distintas estructuras económicas capitalistas estatistas socialistas podríamos pensar en alguna más pero bueno esas son como las tres más básicas que se nos vienen a la cabeza nunca se presentan en solitario nunca se presentan de forma pura sino que lo que tenemos normalmente son híbridos estructurales que combinan elementos o principios institucionales de todos ellos y que del mismo modo en las sociedades capitalistas hay también apoyo mutuo hay también por supuesto intervenciones del Estado en la economía los Estados son los principales agentes económicos en todas las economías capitalistas desarrolladas y lo mismo es previsible imaginar que pasarían en economías poscapitalistas que también en ellas existirían distintos tipos de mercado distintas estrategias estatales distintas estrategias comunitarias dirigidas a organizar la producción y el intercambio esos híbridos estructurales se pueden articular por medio de de distintos institucionales más complejos más más plurales de lo que muchas veces tendemos a admitir me gusta imaginar el capitalismo o el socialismo como ecosistemas sencillos y lo cierto es que las sociedades humanas rara vez son sencillas junto a este pluralismo institucional otra de las tesis más heterodoxas de Eric Conrad tenían que ver con la con la estrategia política y se le acusó mucho también de reformismo por este motivo defendió un abandono de las estrategias puramente rupturistas pero también defendió un abandono de las estrategias puramente reformistas lo que planteaba es que realmente los grandes cambios históricos se producen a través de una pluralidad de dinámicas sociales y políticas y él bueno pues al final de su vida distinguía hasta cinco lógicas de estrategias de cambio político en función del nivel en el que operan y del objetivo al que responden por ejemplo decía que en algunos ámbitos había que destruir las instituciones capitalistas pero en otras hablaba también de desmantelar esas instituciones por medio de la acción del Estado para introducir otro tipo de estructuras en otros ámbitos hablaba más bien de domesticar el capitalismo amortiguarlo también le parecía viable la posibilidad de resistir o escapar de capitalismo en otros contextos la idea clave era que no hay por qué elegir solo una de esas vías de acción política poscapitalista los grandes cambios históricos a menudo se producen por una interacción compleja respecto a la que somos muy ciegos no sabemos cuál es la mejor estrategia en distintos momentos vamos a tiendas vamos probando y le parecía que era absurdo decantarse dogmáticamente solo por una de esas vías como había pasado en la tradición socialista a mí ese pluralismo estratégico me parece muy razonable yo soy muy partidario del eclecticismo en general y en política en particular me parece muy reivindicable pero es cierto que deja pendientes algunos problemas con repercusiones prácticas profundas para mí el más importante de esos problemas es lo que siguiendo una terminología muy clásica un poco de modé podríamos llamar el problema del sujeto del cambio es decir el problema de la creación o la aparición de actores colectivos con la suficiente coherencia con suficiente fuerza como para mantener un proyecto capaz de desafiar efectivamente el capitalismo y construir una alternativa factible y deseable por supuesto a continuación me gustaría detenerme un poco en esta cuestión la cuestión del sujeto del cambio político poscapitalista no en abstracto sino en relación con un problema concreto y urgente que es cómo afecta la crisis ecosocial a nuestras expectativas poscapitalistas bueno pues como decía Naomi Klein esto lo cambia todo esto es la crisis ecosocial crisis ecológica aunque tal vez a diferencia de lo que Naomi Klein creía lo cambié para peor creo que es buena idea plantear la crisis ecosocial un poco como un poco de test de Turing ¿no? de las propuestas de cambio poscapitalista primero porque efectivamente va a ser el marco material en el que nos gusta o no esas propuestas se van a mover al menos de las próximas décadas seguramente en los próximos siglos pero además bueno pues porque yo creo que lo que hemos vivido durante los meses más duros del COVID ha sido una especie de minitubo de ensayo una pequeñísima muestra del tipo de dilemas que seguramente vamos a tener que afrontar en los en los próximos ya no décadas sino solamente más años muchas de las situaciones tanto objetivas como subjetivas ¿no? tanto los desafíos materiales como la sensación de angustia la sensación de desorientación el miedo pues todo eso es lo que va a rodear la crisis ecosocial en los próximos años así que bueno me parece que es un buen elemento ¿no? para someter este esa cuestión la cuestión del sujeto político relacionada con la propuesta de Erich Kuhlenreich a examen ¿por qué? bueno pues porque un componente normativo crucial esencial de la crítica anticapitalista junto a la denuncia de la alienación y no injusticia siempre ha sido que la idea de que el capitalismo es un modo de producción explotador pero también ineficaz en el sentido de que es incapaz de aprovechar la propia prosperidad la propia abundancia que el mismo genera ¿no? es decir que los mecanismos de competencia el mercado generalizado producen una escasez artificial que tiende a convertir en problemas enormes gigantescos lo que bueno pues intuitivamente al menos tendemos a pensar que deberían ser soluciones ¿no? que el incremento de la productividad pues debería ser una solución ¿no? que nos debería proveer de mayor tiempo libre y de abundancia y en cambio de eso lo que genera es crisis de sobreproducción o desempleo ¿no? por poner un ejemplo clásico del que ya hablaron Marx y Engels eso sigue siendo cierto naturalmente a día de hoy ¿verdad? pero la crisis ecológica nos lleva a un momento político muy novedoso como llevan advirtiendo los ecologistas desde hace muchísimo tiempo esa carestía artificial generada por el mercado socialmente inducida se está combinando cada vez más con una escasez material real no socialmente inducida sino una escasez material real seguramente irreversible relacionada pues con la depredación a gran escala de los ecosistemas necesarios para la vida humana sabemos a día de hoy que la humanidad en su conjunto de forma muy desigual por supuesto pero en su conjunto está consumiendo una cantidad de recursos equivalente a 1,6 planetas es decir que nuestro modo de producción de forma colectiva agregada ya ha sobrepasado los límites materiales mundiales insisto de forma muy desigual igual en el resto del mundo pero en conjunto ya hemos superado los límites materiales de lo que puede proveer nuestro planeta la cuestión es que esto supone un desafío enorme para las políticas emancipadoras tradicionales porque por primera vez las políticas antagonistas se enfrentan al desafío de construir una alternativa postcapitalista no basada ya en el crecimiento y la abundancia o no basada en el crecimiento y la abundancia tal y como lo hemos conocido y pensado en la modernidad sino más bien centrada en la construcción colectiva de una vida buena a partir de formas de austeridad justas igualitarias y también realistas la cuestión es ¿cómo demonios se construye un sujeto colectivo comprometido con una vida más austera? o sea desde nuestro aquí capitalista con una vida peor con una vida peor no digo que no seamos capaces de convertir esa imagen de una vida triste de una vida vivida con menos recursos materiales con menos gasto de energía en una vida plena y mejor pero desde nuestro aquí desde nuestra cultura compartida desde el realismo capitalista es colectivamente una vida peor y tenemos que saber que es de ahí de donde partimos ¿quién puede impulsar un cambio así? ¿a quién puede interpelar un ecologismo postcapitalista? ¿están preparadas las tradiciones emancipadoras para ofrecer una alternativa postcapitalista y democrática a esa crisis del capitaloceno? ¿están preparadas para convertir esa austeridad en un proyecto de vida deseable? dejadme que lo planteé todavía de una forma yo creo que más concreta ¿cómo vamos a afrontar la cuestión seguramente inminente de la necesidad del racionamiento de la necesidad de la planificación económica? ¿no? porque esta cuestión de la escasez material sobrevenida implica seguramente que en un plazo históricamente breve tal vez en unos años o en unas décadas bienes y servicios hoy abundantes en Occidente desde viajes en avión calefacción aire acondicionado productos de origen animal ¿no? se van a volver inaccesibles o muy limitados para millones de personas que hoy los dan los damos por garantizados ¿cómo vamos a repartir esos recursos limitados? todo aquello necesario para el sostenimiento de la vida va a ser a través del mercado va a ser a través de una dictadura burocrática ¿somos capaces de imaginar de nuevo una forma de racionamiento justa igualitaria sostenible incluso que forme parte de una vida o de formas de vida más deseables que las que habitamos ahora en el capitalismo? ¿quién va a tomar partido? ¿qué sujeto político va a tomar partido por esa opción? tenemos por tanto utopías reales disponibles que podamos aplicar a la planificación y racionamiento de los recursos que nos salve de un colapso generalizado bueno a primera vista la respuesta parece que es afirmativa ¿no? porque bueno en primer lugar porque el ecologismo es un ingrediente crucial del antagonismo político anticapitalizado está contemporáneo pero también bueno porque en los últimos años se ha producido una cierta rehabilitación del viejo debate sobre la posibilidad de la planificación económica en las sociedades complejas ¿no? a menudo bueno pues en ese debate en esa rehabilitación de la posibilidad de la planificación los argumentos anticapitalistas a favor de esa posibilidad de esa utopía real ¿no? han ido por dos caminos una vía más social y otra más técnica la defensa más social de la posibilidad de la planificación como utopía real tiene que ver con la aceptación cultural de la planificación es un argumento de nuevo que recuerda vagamente ¿no? a los rastreos que hacía Eric Colin Wright en busca de utopías reales y Nuche que están aquí y de alguna forma latiendo en nuestra sociedad y que a menudo recuerda el modo en que al terminar cada una de las dos guerras mundiales del siglo pasado se popularizó una defensa del socialismo basada en el éxito de la planificación centralizada durante el conflicto bélico muchas personas se preguntaron ¿qué pasaría si las inmensas energías sociales coordinadas que se habían movilizado durante la guerra se emplearan en la construcción de una sociedad más próspera más igualitaria más justa y a partir de 1945 realmente el resultado de este razonamiento colectivo fueron innovaciones sociales brutales y asombrosas que apenas unos años antes parecían eso utopías sanidad pública generalizada educación pública vivienda pública nacionalización de industrias esenciales y bueno lo que se plantea desde algunos ámbitos es que tal vez en nuestros días podría ocurrir algo parecido porque en realidad la planificación y la centralización están ya presentes en nuestras economías casi tanto ¿verdad? como si viviéramos un proceso de movilización militar a día de hoy se calcula que entre el 30 y el 50% del comercio mundial es comercio intrafirma es decir que responde a una planificación extrema de las propias compañías capitalistas de las propias empresas capitalistas y que las prácticas de enormes empresas como Ikea H&M Walmart Amazon pues implican estrategias de cálculo económico que afectan a toda la cadena productiva y que tratan de modular la demanda como ocurriría en una economía planificada entonces bueno el razonamiento es un poco que si del mismo modo que la guerra mundial familiarizó a la gente con la capacidad de intervención económica del Estado y que ahí Amazon habrían desdramatizado la gestión centralizada de la producción la distribución y el consumo y bueno pues eso dado que todos usamos el mismo servicio de correo electrónico incluyendo mi propia universidad Gmail ¿qué diferencia habría si en vez de proporcionarlo una multinacional californiana maligna pues lo hiciera una empresa pública estamos ya más o menos domesticados ya nos hemos habituado a la centralización a la planificación bueno a mí ese es un argumento que me parece potente pero que también un poco resulta un poco engañoso justamente porque subestima los problemas justamente del sujeto del cambio la aceptación de la centralización de los servicios públicos no es una cuestión conceptual no es una cuestión meramente cultural sino que tiene que ver con la integración de la planificación en nuestra vida cotidiana y en nuestras propias posiciones y estrategias políticas en el periodo en la mitad del siglo XX pues la guerra hizo vivir a la gente de una manera muy intensa y personal el compromiso con un racionamiento que formaba parte del esfuerzo patriótico y de la solidaridad colectiva hemos visto eso también durante los meses más duros de confinamiento y de COVID lo que podría significar algo así y no se parece en nada yo creo que es algo que hemos entendido muy bien eso puede ser factible o puede no ser factible en el futuro pero en cualquier caso no se parece en nada a la presencia inercial de la planificación capitalista en nuestras vidas a esa planificación que no vemos que forma parte del subtexto capitalista que permanece oculta en el proceso de producción o bien queda difuminada en la distribución gracias al marketing es una planificación larvada socialmente muy diferente a ese esfuerzo compartido de forma consciente mediado también por debates políticos que llevó a construir los sistemas sanitarios durante la posguerra pero también a racionar las mascarillas en marzo o en abril de año pasado bueno una segunda vía de argumentación contemporánea en favor de la planificación pues tiene que ver con el modo en que la revolución digital ha transformado en los términos del debate clásico sobre la viabilidad del socialismo y el argumento la razón es que el argumento en contra de la planificación y el racionamiento que suelen dar los liberales al menos desde los años 30 del siglo pasado es que el sistema de precios del mercado es un medio reemplazable para transmitir información esencial en una economía compleja porque idealmente los precios tienden a distribuir a un coste mínimo información fragmentaria que se va agregando automáticamente en el mercado y que la intervención de algún agente centralizador pues lo que hace es distorsionar todo ese proceso lo que responden muchos socialistas contemporáneos a esa objeción es que bueno entonces los partidarios del mercado generalizado están reconociendo que el sistema de precios es por encima de todo un sistema de comunicación una maquinaria social que podría ser reemplazada por tanto por una tecnología superior de forma tal que el incremento exponencial de nuestra capacidad de cálculo gracias a la revolución digital debería permitir sustituir con ventaja al sistema de precios por otro tipo de alternativas de coordinación no competitivas yo creo que también una argumentación valiosa yo creo que efectivamente la revolución digital debería permitir mejorar los sistemas de racionamiento y planificación económica pero de alguna forma yo creo que concede demasiado a los partidarios de no las utopías poscapitalistas sino al revés de la utopía mercantil en realidad la duda acerca de la posibilidad de planificación económica es bastante excéntrica bastante rara claro que la planificación de amplios sectores de la economía es posible lo es ahora y lo ha sido siempre de hecho como decía como señalaba Eric Cullen Ray y he repetido yo las economías históricas de las sociedades modernas siempre han sido híbridas una mezcla de mercado centralización cooperación la cuestión no es esa la cuestión no es posible o no racionar o planificar por supuesto que es posible la cuestión es qué mecanismos políticos regulan esa composición híbrida y con qué objeto sabemos que esa composición híbrida puede beneficiar a las élites la cuestión es si puede orientarse en otra dirección para maximizar el bien común asegurar la sostenibilidad ecológica mejorar la democracia económica yo creo que en todos los casos las posibilidades de racionamiento y planificación y los dilemas que generan tienen que ver una vez más con eso que contaba al principio con el quién con el sujeto del cambio con quién podrá impulsar y cómo esos procesos de racionamiento y es algo tan importante como la manera en que se hará ese proceso el desafío que tiene que afrontar una alternativa poscapitalista no es sólo la posibilidad o ideonidad de los distintos tipos de planificación económica ante la crisis ecosocial sino sobre todo problemas relacionados con la deliberación económica con cómo vamos a tomar decisiones en común si es que podemos hacerlo ese es para mí el dilema poscapitalista por excelencia si la discusión política racional puede ir estableciendo de forma contingente pues eso cuánto de mercado cuánto de planificación cuánto de reciprocidad necesitamos para afrontar todos esos dilemas urgentes relacionados con la crisis ecosocial y por encima de todo quién es esa comunidad política estructurada que va a poner en marcha esa deliberación yo creo que insisto la pandemia el COVID nos ha dado un buen marco como un pequeñísimo tubo de ensayo de las dificultades que implica todo eso y cómo enseguida aparecen tentaciones autoritarias en un momento de emergencia parece que precisamente lo primero que se nos viene a la cabeza bueno la democracia no es para ahora la democracia es para los buenos tiempos la democracia es para otros momentos este no es momento para deliberar este no es momento para pensar este es momento para que hablen los expertos la policía y nadie más yo creo que ese es un problema grave que tenemos porque este tipo de situaciones van a ser recurrentes en el futuro y si esto es un problema un debate que tiene declinaciones técnicas pero cuyos principales hitos son políticos y tiene que ver entre otras cosas con cosas tan complicadas como la construcción colectiva de un ideal de vida buena la creación de instituciones capaces de desarrollarlo bueno pues con eso a lo que la tradición ha llamado el sujeto político el marxismo tenía una respuesta inmediata a todas estas preguntas para el marxismo la respuesta era bueno pues muy clara el sujeto político transformador es la clase trabajadora punto punto final seguramente esa era una respuesta un poco engañosa un poco tramposa en el sentido de que incurría en una petición de principio se basaba también en una ocultación de los mecanismos sociológicos de los cimientos sociales de construcción de esa colectividad pero bueno hoy yo creo que a veces caemos en el error contrario que es imaginar bueno esa voluntad colectiva ese sujeto colectivo como una especie de propiedad emergente desinstitucionalizada que aparece como por arte de magia a través de la proliferación de prácticas antagonistas y de la que nos podemos olvidar y de sobre la que no podemos decir nada yo creo que hay una tentación recurrente de la tradición política emancipadora que es imaginar el socialismo como una especie de capitalismo sin capitalistas y es una tentación profundamente equivocada la propuesta de Eric Coninwright y con esto termino trataba justamente de evitar ese error a través de lo que he llamado un poco de malarecha de ingeniería social para mí el dilema pendiente es el social de ingeniería social la ingeniería yo creo que más o menos la podemos imaginar lo que estaba menos claro es dónde está el social de ingeniería social es un viejo problema pero yo creo que cada vez nos va a resultar más acuciante a las puertas de la crisis ecológica a las puertas que vemos que no del colapso ecológico y nada más con esto termino muchas gracias y bueno cualquier cuestión seguimos luego en el debate muchas gracias César muy interesante le damos la palabra a Pastora cuando quieras Pastora no te escuchamos ni te vemos creo que ahora sí ahora sí ahora sí perfecto hola buenas tardes a todas muy contenta de estar aquí estaba diciendo cuando no me escuchaba ahí porque este tipo de reflexiones impulsadas desde la academia bueno pues dan algo de esperanza porque normalmente este tipo de reflexiones las hacemos en otros espacios políticos y no siempre se tiene el respaldo de la academia para lanzar este tipo de debates así que verdaderamente estoy contenta bueno ya me presentaba Manu al principio yo me llamo Pastora Filigrana soy abogada vivo y trabajo aquí en Sevilla tengo una cooperativa de abogadas y bueno especialmente estoy especializada en derecho laboral y sindical laboral en defensa de los trabajadores y las trabajadoras y una parte importante también de mi trabajo profesional y político bueno pues tiene un compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y especialmente en el ámbito del antirracismo ¿no? tanto el antijitanismo como cuestiones de extranjería que llevo trabajando mucho tiempo como abogada experta en extranjería digamos así que así me presentaría yo porque me gusta siempre hacer quién soy de dónde de dónde hablo porque me parece importante que a la hora de abordar estos debates se tenga conciencia de la mirada situada ¿no? de la persona que va a hablar y que va a exponer sus razonamientos y su opinión política ¿no? porque no se piensa igual dependiendo de cuál sea el paquete de experiencia de cada cual ¿no? o no son las mismas las soluciones o las fórmulas que se pueden proponer así que yo voy a hablar principalmente desde mi experiencia profesional y política en las luchas sindicales en la lucha por los derechos fundamentales y en el compromiso antirracista desde el que practico esta lucha bueno la pregunta del debate que es bastante ambiciosa y que venimos dándole vuelta desde hace un año y medio en muchos sitios bueno en todos los sitios de disidencia política donde se pretende un cambio emancipatorio hacia un horizonte de justicia social se le viene dando vuelta la pregunta de bueno ¿y esto cómo nos viene? ¿no? esto de la pandemia y el COVID ¿es mejor? ¿es peor? ¿puede ser un momento de oportunidad para mirar la balanza hacia el lado de la justicia social o puede ser un momento de aumento de autoritarismo bueno al principio yo creo que el principio de esto ¿no? de este acontecimiento como Manu lo ha situado quizás bueno hubo muchas voces de optimismo de bueno el neoliberalismo ha acabado y estamos en un momento de por neoliberalismo este es nuestro momento ¿no? yo creo que bueno dicen los economistas que sí y bueno las intervenciones tanto ayer como hoy van un poco ahí si estamos en un momento quizás de por neoliberalismo tal como lo entendemos hoy lo cual no quiere decir que esto se traduzca en un sistema de mayor justicia social y de restribución de riqueza ¿no? porque efectivamente la salida de esta crisis sanitaria que ha devenido una crisis económica global la salida que pretende el neoliberalismo es un reforzamiento de las mismas medidas ¿no? lo que estamos viendo bueno pues lo que decía Vecina es un recorte en políticas públicas un recorte un nuevo austericidio como el que ya vivimos en la última crisis y el planteamiento es efectivamente que mantener un número de consumidores mínimo para poder sostener el sistema y que grandes capas de la población mundial se queden sin ese acceso a los recursos para la vida digna ¿no? si ahora mismo dos tercios de la población mundial no puede acceder a los bienes básicos para la vida lo que nos parece que nos estamos encontrando con la propuesta de medidas que vienen que traen los neoliberales bajo el brazo es que este número de personas aumente ¿no? hay un montón de personas que van a caer del barco eso en los países occidentales creo que ya lo estamos viendo ¿no? son las clases populares o los sectores de mayor precariedad laboral y tal los que primero van a caer del barco y creo que la pandemia esto se dio sobre la mesa sin embargo bueno no quiero hacer solamente un planteamiento catastrofista sino creo que la pandemia también coincidiendo con el profesor César que trae algunos puntos de oportunidad algunas ventanas de oportunidad algunas cuestiones que tenemos que sumar a nuestras reflexiones políticas e implementar nuestra acción política hacia ese horizonte de justicia social no solo porque es la primera vez quizá en la historia que existe una experiencia vivida de manera global o sea todas las personas del mundo hemos experimentado esto a la vez lo cual ya posiblemente la comunicación y el diálogo pueda ser de otra manera a partir de ahora porque hay una experiencia vivida común sino porque la pandemia al menos desde la mirada que yo lo veo aquí claro yo voy a hablar desde occidente desde el sur desde la periferia y desde el centro de Sevilla la pandemia ha puesto sobre la mesa o ha visibilizado cuestiones que venimos denunciando históricamente desde la disidencia política y que quizá ahora se ha visto con un recrudecimiento que antes no habíamos visto yo me voy a centrar en lo que principalmente en mi experiencia laboral sobre todo en mi experiencia laboral en los últimos años y también en mi experiencia laboral durante la pandemia yo soy abogada laboralista y sindicalista formo parte del sindicato donde hablo de trabajadores y trabajadores pero también he desarrollado la profesión en otro tipo de sindicalismo lo que venimos llamando el sindicalismo social ese otro sindicalismo que no está vertebrado únicamente en los sectores laborales sino en otros sectores vitales hablo por ejemplo de la plataforma de afecto a la hipoteca los sindicatos de inquilinos las asociaciones de personas migrantes las asociaciones de migrantes sin papeles y también otro tipo de sindicalismo autónomo que sí pueda estar centrado en reivindicaciones laborales como pueden ser las trabajadoras del hogar las trabajadoras del servicio doméstico pero que no comparten el mismo formato del sindicalismo tradicional o no ha estado dentro del sindicalismo tradicional yo creo que para mí mi experiencia en estos sectores creo que es importante y que las reflexiones políticas de la lucha en estos sectores frente a la pandemia se pueden sacar algunas reflexiones que podemos colectivizar y digamos mudar o implementar en otros sectores si algo ha traído la pandemia y ha puesto sobre la mesa es que hay trabajos esenciales sectores laborales esenciales que no pueden parar cuando paramos y que se da la paradoja que son los sectores laborales más precarizados cuando hablamos de precariedad ahora veremos no me quiero extender mucho pero cuando hablamos de precariedad tenemos que hablar de feminización de trabajo y de racialización del trabajo los sectores más precarizados principalmente los ocupan mujeres y mujeres racializadas mujeres migrantes como decía en la pandemia yo creo que que se ha puesto sobre la mesa en marzo de 2020 uno de los sectores que vimos que más se perjudicó bueno pues fue uno de los sectores laborales que yo sí vengo trabajando tanto entonces con el sindicato de la luz de trabajadores como ahora en sindicalismo más autóctono que es el campo la gente que produce la materia prima en el campo que permite la alimentación la distribución y la alimentación del resto de la sociedad cuando llegó la pandemia lo que vimos fue un cierre de fronteras importante es decir ese desplazamiento de la mano de obra migrante que se encarga del trabajo en el campo de las tareas agrícolas no estaba cubierto y vimos una necesidad que el gobierno tuvo que afrontar sobre la marcha en el sector agrario una de las cosas que ocurrió cuando las fronteras se cerraron sobre todo por ejemplo no pudo llegar completamente el contingente de mujeres marroquíes que trabajan en el sector de la fresa de huelva que es uno de los motores principales en Andalucía agrícola junto al meriano grandes plantaciones agrícolas lo que ocurrió cuando se hizo el cierre de fronteras fue que el gobierno tuvo que crear algo así como un paro incentivado para las personas que trabajaran en el campo entonces todas las personas que estaban cobrando el desempleo porque habían perdido su trabajo o estaban en ERTE se les iba a permitir seguir cobrando el desempleo aunque trabajaran en el sector agrario eso era algo muy poco común que se pueda permitir cobrar un desempleo a la vez que una actividad por cuenta ajena bien pues se tuvo que hacer así se tuvo que decretarse así por el gobierno porque hacía falta cubrir estos puestos de trabajo en el campo este problema no solo fue de España sino también del resto de Europa se habló en Francia de abrir eso o sea estábamos todo el mundo en casa toda Europa inmovilizada pero se debatía sobre abrir esos corredores verdes de trabajadoras y trabajadores de Europa del Este que vinieran a Francia y a Inglaterra a encargarse de la campaña el sector del campo es un sector históricamente que no tiene reconocimiento social y salarial y que históricamente ha estado cubierto por las personas que menos posibilidad de elección tienen y en un mundo colonial y racista como es el que habitamos las personas que menos posibilidad tienen hoy son las personas migrantes por eso allá donde miremos el trabajo en el campo lo realizan personas migrantes más del 90% casi la totalidad prácticamente de la explotación agraria por ejemplo en Almería del cultivo de invernaderos está sostenida por mano de obra migrante eso cuando antes César también estaba un poco planteando quién es ese sujeto político y estamos todos buscando ese sujeto político colectivo que pulse la palanca para virar esto que habitamos bueno algunas pistas creo que nos la dan quienes ocupan los sectores laborales más precaritos además no solo racializado como decían antes sino que estos sectores están altamente feminizados en un orden global como es en el neoliberalismo actual que es racista y patriarcal cuando decimos racista y patriarcal no solo son consignas de una manifestación de manifestaciones o son consignas políticas sino que efectivamente la distribución del trabajo y la riqueza a escala mundial se realiza teniendo muy en cuenta la racialización y el género de la persona en tanto en cuanto las personas que no habitan occidente y que no son blancas son una fuerza de trabajo más barata y las personas que son mujeres que no son hombres son una fuerza así mismo más barata es decir su energía vital su mano de obra se paga más barato esto es lo que el patriarcado y el racismo la colonialidad apuntalan o no podríamos entenderlo fuera del neoliberalismo como cuestiones externas sino que está completamente imbrincado con el sistema de restribución del trabajo y de la riqueza a escala mundial es por eso que un sector como el campo está precarizado racializado y cada vez más feminizado un ejemplo que siempre pongo es esta explotación de Huelva donde se necesitan miles de personas durante la campaña de recolección del fruto rojo y el contingente de mujeres de personas que se contratan para enfrentar esa campaña son el 100% del contingente de mujeres marroquíes son mujeres por expreso deseo de la patronal por la convivencia del gobierno así que estos sectores están altamente feminizados igual otro sector hablaba antes de que había sectores esenciales que se habían visto especialmente afectados por la crisis sanitaria y que se había puesto sobre la mesa su importancia y su esencialidad uno es el sector primario como es el campo y otro es todo el sector de los cuidados el trabajo de cuidados el trabajo de los cuidados es algo que venimos hablando mucho en muchos seminarios en muchas exponencias yo voy a dar mi visión como abogada laboralista y sindical que no puedo dejar de analizar las realidades de esta vertiente de la fuerza del trabajo la compra y venta de la fuerza del trabajo la renta y por tanto subsidiariamente a la renta el nivel de dificultad del acceso a los bienes básicos para una vida digna el trabajo de cuidado históricamente al igual que el del campo especialmente invisibilizado con poco reconocimiento social y salarial lo hace y lo hacía y lo hacen la gente que no tiene otro sector que elegir cualquier persona que trabaja en el campo o que trabaja en el sector de los cuidados lo que aspira es a cambiar de sector laboral por la misma lógica que decía antes de un mundo global racista y patriarcal este trabajo de cuidado lo realizan principalmente personas migrantes y dentro de las personas migrantes mujeres migrantes y dentro de las mujeres migrantes aquellas que tengan una dificultad un estatus migratorio más perjudicial que no se tengan papeles o que no se disfruten de los permisos de residencia de trabajo o se pierdan en el sector de cuidado también ha quedado muy a la vista en la pandemia verdaderamente lo que hemos vivido es una crisis sanitaria en un primer momento y una crisis de cuidado ¿quién cuida? ¿quién limpia? ¿quién lava? ¿quién cuida de las personas que no se valen por sí mismos? ¿qué pasa cuando los niños no pueden ir al colegio? ¿por qué los colegios están cerrados? ¿qué pasa con todo ese trabajo de reproducción y sostener la vida cuando no se puede no se puede cubrir por el mercado? Los trabajos de cuidado que es algo muy amplio han recaído históricamente como sabemos en los hombros de las mujeres siguen cayendo en el ámbito doméstico están fuera de lo público y los recortes en políticas públicas lo que ha hecho es aumentar en este sentido es decir un recorte en guarderías públicas en comedores escolares o en la ley de dependencia lo que hace que todo ese trabajo vuelva al ámbito privado a lo doméstico y vuelva a recaer sobre los hombros de las mujeres ¿no? aquellas economías que se pueden permitir comprarlo en el mercado pues acuden a la compra y venta de este trabajo en el mercado y las personas que ocupan estos sectores laborales en el mercado son como vengo diciendo las personas que tienen menos capacidad de elección mujeres que en una economía patriarcal global ocupan un nivel de menor más barato un salario de una fuerza de obra más barata pues por eso mismo lo cobran mujeres dentro de estas las mujeres migrantes ¿no? Yo creo que esto ha sido algo clave que ha puesto la pandemia sobre la mesa trabajos esenciales son a la vez los trabajos más precarizados y a la vez los trabajos más precarizados son trabajos de mujeres y son trabajos de personas ¿cuál es la vuelta a esto? ¿cuál es la potencia de esto a la hora de pensar el cambio o de pensar en el sujeto colectivo? Mi propuesta desde hace tiempo es que aquellas organizaciones que impulsemos propiciemos hacia el cambio tienen que tener esto en cuenta yo como sindicalista apuesto por el sindicalismo como uno de estos sujetos colectivos a construir quizás no el sindicalismo tal como lo venimos conociendo la crítica que también César hacía ahí de que eso de la clase obrera organizada así sin más sin matices pues es difícil articularlo como sujeto colectivo pero si todas estas luchas desde estos sectores precarizados creo que nos están dando pistas de cómo articular estas nuevas máquinas de guerra por un lado creo que es importante tener en cuenta todo el aprendizaje del sindicalismo social que también Manuel en su presentación lo nombraba estas formas de organización no solo en los ámbitos laborales sino más allá de lo laboral puesto que la vida entera está puesta a producir no solo las ocho horas que trabajamos por cuenta ajena y ya no solo ese trabajo por cuenta ajena que no son ocho horas en un centro trabajando sino con todo este nuevo modelo de trabajo donde el trabajo no hay límite tanto el trabajo con plataforma como todo el teletrabajo los trabajos más flexibles por decirlo con una palabra de extremo entre el trabajo y la vida cada vez hay más cada vez hay menos líneas separatorias entonces todas las experiencias de organización política que se da en estos sectores donde el trabajo y la vida están mucho menos nítidos que en sectores tradicionales bueno como puede ser el trabajo industrial esas experiencias de sindicalismo creo que han resurgido bastante en los últimos años creo que tienen que ser fuertes de inspiración para las propuestas emancipatorias para la máquina de guerra para el sujeto político colectivo que estamos buscando creo que la plataforma para afectar por la vivienda ha sido un ejemplo de esto pero también el sindicalismo que en estos sectores que venía nombrando como en el campo o en el servicio doméstico de cuidado se están articulando estos sectores que venía nombrando aparte de ser precarizados feminizados y racializados los que sobre todo son muy regularizados no se reconocen como trabajos en igualdad de condiciones ambos tanto el campo como los cuidados tienen régimenes especiales no se tienen las mismas garantías no existe la misma prestación por desempleo no existe la enfermedad laboral existen unas menores garantías lo que vemos que en los nuevos sectores laborales emergentes o la transformación de los sectores laborales que se están produciendo con la desregulación lo que vemos es que se están están imitando estas fórmulas que ya vienen desregularizadas de estos sectores de siempre más claramente hay gente que siempre ha vivido la desregularización permanente las personas que trabajan en el campo las trabajadoras inmigrantes de los trabajos de cuidado siempre han vivido desregularizadas yo creo que toda esta experiencia sindical y de lucha que se da en estos sectores esto es una enciclopedia a imitar para el nuevo sindicalismo que tenemos por delante a la hora de organizar y enfrentarnos a la nueva desregularización laboral que viene no solo en las prácticas sino también en el enfoque necesariamente estas luchas en estos sectores tienen una mirada feminista y una práctica feminista y una mirada antirracista y una práctica antirracista y no solo por una cuestión en ética moral de que necesitamos ser feministas y antirracistas para abogar por la justicia social sino que es necesario abordarlo así porque la explotación en estos sectores utiliza el racismo y el patriarcado y la feminización para obtener el beneficio en el salario cuando se traen a 14.000 mujeres trabajadoras marroquíes a trabajar en la fresa con la condición de que sean mujeres con la condición de que sean casadas viudas o divorciadas y tengan un hijo menor a cargo en Marruecos se está poniendo aquí esto del patriarcado y el capital la alianza criminal lo vemos en la práctica vemos como es necesario esta sobreexplotación racista porque son mujeres marroquíes y patriarcal porque son mujeres y se piden que sean mujeres para que el empresario tenga su beneficio por tanto las respuestas que se articulan frente a estas prácticas necesariamente tienen que anunciarse se enuncian desde el racismo y desde el feminismo porque el hecho de ser mujer y ser mujer racializada está siendo un factor más en la explotación estos sectores las luchas sindicales que se articulan aquí están dando pistas a mi parecer para afrontar el reto que tenemos por delante de inventar estos nuevos de autoorganizarnos y de inventar estos nuevos sujetos colectivos mi propuesta va por aquí mi propuesta de cambio va por aquí por un nuevo sindicalismo porque un sindicalismo entiéndase toda forma de organización de personas que se ven afectadas por un mismo problema que se ponen a trabajar en común ponen recursos en común y existe una ayuda mutua para afrontar esta causa común podría ser el problema de la vivienda o el problema de la sanidad o el problema de la educación no solo como decía en el ámbito laboral este tipo de sindicalismo social es clave porque organiza a la gente de problemas reales y concretos no se está apelando a lo ideológico sino a problemas reales y concretos y creo que el antirracismo y el feminismo son necesarios principalmente porque ninguna lucha sindical puede prosperar por ejemplo sin tener en cuenta que existe una bolsa de trabajadoras y trabajadores muy baratas dispuestos a trabajar mucho por muy poco porque están chantajeados por la falta de estatus ciudadano no por no tener papeles entonces cualquier lucha que planteemos sin abordar esta cuestión porque yo lo veo mucho en las luchas sindicales cualquier lucha sindical que se aborde sin tener en cuenta esto no va a llegar a buen puerto puesto que si nos quejamos mucho vamos a ser fácilmente intercambiables por personas que van a aguantar peores condiciones laborales porque están en una situación migratoria que la aboca a la clandestinidad y al chantaje de la renovación de los permisos en estos sectores más precarizados quizás no en la universidad pero en los sectores más precarizados esta lucha entre autóctonos inmigrantes porque las personas migrantes están dispuestas a trabajar más por menos es común la ultraderecha es esto para fomentar el odio creo que una manera o sea el sindicalismo o la lucha emancipatoria tienen que abordar esto llamando a esta unidad efectivamente a este entendimiento porque mientras que estos choques entre población autóctona inmigrante los sectores más precarizados existan ni podemos avanzar sindicalmente y seguramente lo que vamos a vivir es auge de odio y de enfrentamiento de odio de racismo de xenofobia como es lo que intenta la ultraderecha actualmente con la connivencia del neoliberalismo que le viene estupendamente poner a las clases trabajadoras más precarizadas a competir por los puestos de trabajo al mejor postor así que mis tips los voy a dejar ya que he hablado un poco más de lo que tenía previsto voy a dejar algo para el debate mi propuesta desde mi experiencia política y profesional es construir este nuevo sujeto colectivo estamos en ello no vamos a inventar nada sino esta construcción del sujeto colectivo bebiendo del sindicalismo más tradicional pero sobre todo este sindicalismo más social de las últimas décadas y con esta mirada antirracista y feminista porque verdaderamente es estratégico para la lucha y para la propuesta emancipatoria lo dejo por aquí abierto al debate muchas gracias pastora bueno pues pasamos a turno de preguntas intervenciones podéis hacerlo no sé si está habilitado la opción y podéis pedir la palabra también por el chat si queréis dale José Manuel comienza tú venga muy buena yo siempre espero un poquito para ver si hay alguien porque si no me parece que siempre intervengo y me da un poco de corte a ver pastora salud desde Cádiz y César y Manuel enhorabuena magnífico y tal pero yo quería enlazar un poco yo intento enlazar todo lo que se ha dicho o que se va diciendo en este curso incluso lo que decía Paula decía que ella se consideraba granciana pues yo entonces la posición de pastora es una posición granciana desde el bloque social histórico de los oprimidos porque enfoca desde esa posición esa posición situada desde la que hablaba pastora entonces yo en ese sentido yo me gustaría situar a la teoría crítica que se menciona mucho incluso a Habermas Habermas es el ideólogo que ha sustentado el discurso de la constitución europea vale o sea y decía adorno hay no se puede escribir poesía después de vamos a ver César tú mismo tienes en tu cabeza que solo en el reinado de Leopoldo murieron 10 millones de congoleses entonces ¿se puede escribir poesía después de Leopoldo? ¿se puede escribir poesía después de la esclavitud ilustrada? por favor vamos a ver dónde nos situamos y desde qué perspectiva situamos nuestro discurso crítico vale entonces yo lo que quería preguntar es si es posible porque a César yo estoy haciendo la tesis sobre sacristán y sacristán desde dentro del partido comunista desde dentro de la filosofía comunista ya estaba diciendo sujeto revolucionario feminizado son los 70 y sin embargo no se le hacen ni puñetero gaso perdona ni en los manuales estudia sacristán en filosofía española contemporánea ni nada que se le parezca entonces insisto creo que necesitamos una posición como la que dice Pastora de situarnos y territorializarnos y también respecto a lo que estaba comentando Pastora del nuevo sujeto yo lo quiero hilar con BOA y con la conferencia de ayer con los sindicatos mayoritarios que lo intentaba decir que autocrítica por favor o sea sucede que esa precariedad brutal de la que hablan las compañeras parece que es una generación espontánea parece que no hay responsabilidades y lo hablo desde el mismo lado de la trinchera desde la posibilidad de generar ese cambio real o sea que yo no voy a criminalizar ahora mismo a los sindicatos mayoritarios pero sí un proceso de autocrítica importante incluido lo que decía BOA de la propia estructura de los partidos esa es la construcción de un sujeto de un sujeto alternativo que hablaba César está por construir por supuesto que está por construir pero desde donde miramos ¿vale? ya está juntamos varias intervenciones o respondemos si no hay así alguna cuestión sobre lo que hemos comentado bueno pues si queréis empiezo yo también por añadir alguna de lo que se ha dicho y también por comenzar a responder ¿no? me parece que habéis dado un clavo ¿no? los dos y también la intervención ¿no? en ese sentido el problema es el sujeto el sujeto histórico no creo que sea una o el sujeto el sujeto político del cambio no creo que sea una falta de interés una falta de análisis ¿no? es la dificultad de construir ese sujeto ¿no? yo no voy a hablar de la parte orgánica que también también me toca sino de cómo organizar de cómo organizar ese bloque político y social el bloque histórico de cómo al final no era la pregunta que yo hacía también al principio ¿cómo construimos la contrahegemonía? ¿no? evidentemente no por más que estudiamos no hay recetas que 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 seguir ¿no? más allá que lo que está haciendo por ejemplo cada uno desde su desde su trinchera en este sentido puede darnos muchas muchas lecciones ¿no? de que a través de la ¿no? de la lucha revolucionaria o de la lucha sindical se construyen las condiciones posibles del cambio pero no pero no nos vale con eso con la articulación política la articulación cultural la articulación del cambio tiene que ir mucho mucho más allá y en la línea también de lo que decía ayer Boa con su sociología de emergencia plantea una serie de hitos que además son los mismos que plantea que plantea o muy parecidos que plantea Rigoli Bright o que plantean otras posturas ¿no? de ese mundo futuro el problema el problema es cómo organizar el sujeto el sujeto del cambio y creo que cada uno nos toca nuestro papel y nuestro lugar y la forma de articular eso evidentemente el que lo consiga pues que nos lo cuente ¿no? pero de momento tenemos que evidentemente y reconozco lo que dice José Manuel de la necesidad de partir de un posicionamiento situado tanto desde desde la academia ¿no? porque estamos en términos académicos pero bueno intentando romper también esa barrera entre la academia la construcción colectiva la construcción de conocimiento y el activismo y la base la base social ¿no? creo que hay por ahí es donde es donde intentamos movernos ¿no? esta articulación de saberes y esa articulación de práctica y es lo que es lo que estamos intentando con esto no se pasó la palabra César o Pastora quieren aportar algo pues siguiendo un poco el orden de intervención si queréis yo yo mismo bueno me ha gustado muchísimo la intervención de Pastora estoy muy de acuerdo con todo lo que ha planteado yo creo que las experiencias de sindicalismo social o eso que se llama sindicalismo social que es un buen resumen de las experiencias que ya ha planteado que efectivamente hunden sus raíces en el sindicalismo tradicional mayoritario pero van mucho más allá han demostrado ser algunas de las más resistentes de este ciclo político ¿no? cuando todo parece hundido aquello que parecía tan tan prometedor y novedoso en el campo electoral o del activismo casi lo único que ha sobrevivido han sido experiencias de apoyo mutuo bueno pues eso bastante tradicionales en el fondo innovadoras en algunos de sus ámbitos como la plataforma afectada por la hipoteca distintas experiencias también eso de solidaridad en el ámbito laboral no han conseguido convertirse en mayoritarias en algunos casos han tenido fases de expansión y contracción pero se han mantenido se han mantenido en el tiempo ¿no? respecto al sindicalismo tradicional de nuevo pues efectivamente muchas veces nos centramos en lo malo en lo limitado que es en España tenemos unas tasas de sindicación muy bajas en comparación con otros países europeos pero a día de hoy los sindicatos son las mayores organizaciones civiles que tenemos siguen siéndolo entonces bueno es verdad que ha habido pues un retroceso importante en cosas tan básicas como la visibilidad pública de los líderes sindicales mayoritarios y no tan mayoritarios en su capacidad de intervención pública pero el papel de los sindicatos sigue siendo muy importante no tenemos ninguna otra organización ¿no? de una envergadura semejante así que haríamos bien yo creo en no darlos incluso en subversiones eso más limitadas reformistas o como lo queríamos llamar yo creo que cuando digo esto sí quería hacer tratar un poco que realmente el problema cuando yo aludí a esa idea del sujeto político del sujeto del cambio es que yo creo que tendemos a infravalorar es algo que en la última década hemos hecho mucho la heterogeneidad social pero también política que se da en ese sujeto del cambio yo creo que a veces los lemas esos del 99% contra el 1% son muy chulos son muy bonitos quedan bien y a veces son verdad hay momentos muy concretos ¿no? en los que se dan esas mayorías sociales amplísimas enfrentadas a una diminuta élite pero en la mayor parte de las veces vivimos en sociedades mucho más complejas fragmentadas ¿no? donde las alianzas y las posibles hegemonías son complicadísimas ¿no? porque es verdad que desde 2008 desde el inicio de la crisis hay un 1% al que le ha ido muy bien no solo no ha estado en crisis sino que le ha ido genial y ha aumentado mucho el número de millonarios pero que ha habido un 10% al que le ha ido bastante bien que prácticamente no ha perdido nada con la crisis ¿no? estamos hablando de 5 millones de personas pero que ha habido un 30% que bueno tampoco es que le ha ido muy mal tampoco le ha ido muy mal ha perdido algo pero tampoco muchísimo ¿no? se le ha apañado bastante bien y en cambio tenemos por debajo pues a un 50% que le ha ido muy mal y a un 30% inferior que es que le ha ido increíblemente mal que en términos patrimoniales por ejemplo ha perdido el 100% de su patrimonio ¿no? entonces yo creo que al margen de otras cuestiones de más culturalidad yo creo que hay que ser realista a la hora de pensar todas esas todas esas asimetrías heterogeneidades ¿no? y saber que ese es el terreno del que partimos ¿no? de una sociedad extremadamente fragmentada fragilizada no por casualidad sino como antes comentaba José Manuel a través de procesos deliberados puestos en marcha en eso consistió básicamente ¿no? el neoliberalismo que es una palabra repetida hasta la saciedad y hasta acabo perdiendo cualquier tipo de significación casi ¿no? pero en eso consistió ¿no? por encima de todo en un proceso de fragmentación social donde las lealtades lealtades mayoritarias entre grupos con intereses compartidos cada vez son más difíciles de mantener y yo para mí ese es uno de los grandes desafíos no solo efectivamente impulsar procesos de empoderamiento por ejemplo de personas afectadas por la hipoteca sino de pensar cómo cómo esos proyectos pueden engarzar o pueden potenciar un proceso social mayoritario que vaya más allá de que quienes están mejor que esas personas se solidaricen apoyen a esos que están peor ¿no? podemos imaginar un proyecto mayoritario que involucre como imaginaban aquellos viejos proyectos de clase a grandes mayorías sociales bueno no lo sé no sé confío en que sí ¿no? pero para mí ese es el gran dilema contemporáneo no sé si si intervenió otra vez da más palabras ¿cómo lo hacemos Manu? pues como no hay más palabras y además me dices que te tienes que marchar pronto dale tú si quieres y si no podemos cerrar vale yo creo que César con la última frase creo que centra bastante bien el debate que tenemos por delante sobre todo puedo asegurar que es el debate en los espacios políticos donde me organizo que es cómo trabajar con los fragmentados ¿no? yo incluso en mi libro tengo un apartado que se llama así cómo trabajar con los fragmentados porque es algo que que vemos cada día el fraticidio dentro de los propios movimientos disidentes lo sufrimos muchísimo ¿no? y bueno mucha incomprensión hay choques generacionales choques de género y de generación las dos cosas hay incomprensión desde muchas partes hay una gran parte del movimiento que todavía no supera lo de las olimpiadas de la opresión ¿no? creo que el feminismo está siendo un gran ejemplo de esto está en enfrentamiento dentro del feminismo de quién y quién no es aliada quién es sujeto quién no es sujeto estas cuestiones efectivamente están dinamitas yo creo que están relantizando la propuesta ¿no? no voy a decir que que la causa principal de que no atinemos todavía en articular ese sujeto colectivo sea únicamente la incapacidad del movimiento de trabajar con los fragmentados pero sí creo que es una piedra en el camino que nos está perjudicando bastante ¿no? yo lo vivo me atraviesa cada día aquí mi propuesta política es el abrir diálogos ¿no? abrir diálogos desde los diferentes dolores de barriga como yo como yo digo verdaderamente lo que está este monstruo el neoliberalismo racista y patriarcal y colonial esto que algunas autoras feministas llaman esta cosa escandalosa ¿no? por economía del lenguaje este monstruo al que nos enfrentamos yo creo que tiene muchas manifestaciones diferentes y golpea diferente con más menor intensidad y con un golpe diferente dependiendo efectivamente de estos organismos hablando de los lugares situados que habitamos ¿no? el territorio del cuerpo que se habita te sitúa en un golpe diferente de la bestia ¿no? en un lado o en otro no es lo mismo como golpear la frontera sur que como puede golpear a los trabajadores más precarizados del sector de la aeronáutica de aquí de Sevilla ambos son para mí tienen que integrar el sujeto tanto las personas que están sufriendo la violencia de la frontera sur personas migrantes que están intentando alcanzar la costa como mis compañeros y compañeras del sindicato del sector del metal de Sevilla ¿no? antes hablaba José o de la bahía de Caix en Airbus ¿cómo podemos integrar estos dolores bajo un mismo paraguas aglutinador que nos lleve hacia la propuesta emancipatoria? La propuesta marxista fue este gran paraguas de la clase obrera pero lo que vemos es que efectivamente no termina de cuajar no es tan fácil que sujetos que están atravesados de diferentes intersecciones de opresión se conciban como compañeros y compañeras y articulen una respuesta común ¿no? Esto en la práctica no ocurre tan fácilmente vemos que la gente se organiza se organiza en torno a su dolor concreto con las personas que específicamente padecen lo mismo ¿no? Lo podemos ver desde el movimiento LGTBI como las personas racializadas sin papeles como se organizan sus propias situaciones como un sector laboral concreto como el problema de la vivienda como el problema de la sanidad pública ¿no? En torno a un dolor concreto es como se están articulando las luchas esa comunicación entre las diferentes luchas es el gran reto eso es lo que yo llamo lo fragmentado porque no nos auto percibimos igual que otras o pensamos que nuestro problema específico es uno concreto y no otro ¿no? yo creo que el feminismo que la gran de las mismas batallas intestinales dentro del feminismo es el ejemplo el ejemplo de esto yo creo que esto hay que trascenderlo y lo que tenemos que pensar es cómo abogar ese diálogo porque realmente hay un común que nos une si tiramos de cada dolor situado como si fuera de un hilito lo que vamos a encontrar al final del hilito es el mismo monstruo es la misma lógica la misma maquinaria que nos ataca ¿no? esta necesidad de explotación de los cuerpos de abaratamiento de la fuerza de trabajo de la energía vital y esta extracción continua de la vida humana ¿no? en pos de la acumulación de riqueza en pocas manos este es el monstruo que es extra lo que pasa es que tiene diferentes manifestaciones yo utilizaba esa metáfora del monstruo con las mil cabezas ¿no? dependiendo de la cabeza del monstruo que te golpea el dolor es diferente y la respuesta política que se va a articular es específica por eso creo que no tenemos que abogar por una sola disidencia y homogenizar discursos ni siquiera prácticas políticas porque eso no funciona cuando la izquierda más tradicional aboga por eso lo que vemos es que fracasa esta idea de un paraguas único homogenizador de una sola clase una sola propuesta política un solo discurso de exidente lo vemos cada día que no vamos a tener más que hacer lo que dice el profesor Buenaventura en mi día de diálogo abogar por un entendimiento un diálogo y una articulación de frente común es desde diferentes discursos y de diferentes prácticas políticas que surgen desde diferentes dolores situados dependiendo de la cabeza del monstruo que te golpea no sé si he atinado mucho con la metáfora no es fácil además este formato no me no y sin ver las caras de la gente que nos escucha y demás pero yo creo que que va un poco por ahí el reto de articular lo fragmentado no homogenizar no en la idea es el diálogo desde lo diferente a mi parece gracias pastora que además sé que tiene que tiene algo pendiente ¿no? vaya lista de tiempo ¿hay alguna intervención más? vale pues como llevamos una mañana creo que bastante densa hemos tenido siete ponentes creo que podemos dejarlo por hoy por esta mañana aquí y os emplazo a la mesa de esta tarde ¿vale? voy a hacer un pequeño recordatorio tenemos esta tarde la mesa de el trabajo de cuidado no poner la vida en el centro análisis feminista tras la COVID-19 con Lucía del Moral Astrid Ajenjo y Amanda Meyer y a continuación tendríamos la conferencia de Silvia Federici a las seis ¿vale? os animo a todos a vernos esta tarde muchas gracias César y muchas gracias pastora por las intervenciones y bueno seguimos seguimos en contacto y a ver si damos con la tecla de cómo lidiar con la fragmentación muchas gracias de todas formas pastora y César os digo si queréis a con la